Ana María, ¿cuánto tiempo llegan a estar hospitalizados aquí los pacientes? Un promedio de 15 días. Y luego tenemos un programa muy particular que es Hospital Día, donde los pacientes vienen a un programa de diurno. O sea, no hablamos de una hospitalización, sino de que vienen y se van. Hacen actividades de pintura. Aquí lo estamos viendo que está todo preparado para ello, ¿no? Sí, y ellos también hay que prepararlos porque también hay un trabajo de psicología y hemos logrado eso, que se expresen según su dificultad. ¿Y estos son los platos que hacen? Los platos que se convirtieron en relojes porque primero eran... Son impresionantes. ...expresan y ahí lo ponen por detrás. Esta es la carta. Por ejemplo, voy a leer esta. Dice, la muerte, siempre creí que sería un premio para mí. Porque de esta manera dejaría de sufrir y pasar por todo lo que me tocaba vivir. Pero desde hace poco tiempo siento que necesito vivir, aun cuando todo sea gris, y en el momento en que yo por fin pueda ser genuinamente feliz, en ese momento pueda morir. Te voy a presentar a Eliana, que ha estado hospitalizada en esta clínica. Ahora le dieron el alta y está en su casa. Bueno, está en su casa y lo que está es con una sonrisa maravillosa. Eliana, da gusto verte sonreír. Entonces supongo que la labor de Ana María aquí en la clínica ha sido fundamental para ti. Claro, muy muy importante en todo el proceso, la manera en la que nos trataban, que nos tratan muy humanamente, hacen que todo el proceso valga la pena. Llegué porque tenía un episodio depresivo moderado. Yo no esperaba que me hospitalizaran. Y pues tuve, la verdad, el privilegio de estar hospitalizada esos días acá y la verdad ha sido un cambio muy muy positivo para mi vida. Me llama la atención porque has utilizado la palabra privilegio. Sí. ¿Por qué? Porque la salud mental, lastimosamente, es un privilegio. En Colombia y en muchos países de Latinoamérica, no todos tenemos el acceso a profesionales en salud mental. Y esa sonrisa tan maravillosa que tienes, por favor, salió a raíz de estar aquí porque antes no la tenías tan grande como ahora y tan bonita. No sé, yo siento que ha sido gracias a todo. Al final hay mucho camino por recorrer y también hay esperanza, ¿no? Claro que sí, cómo no. Y además le hemos vivido y vivimos satisfacciones grandes en la recuperación. Se logran éxitos humanos y eso son satisfacciones muy grandes que no dejamos de dar gracias a Dios y de valorar lo que hacemos. Yo creo que lo que estoy viviendo es un sueño ya para mí. Estoy dispuesta a seguir soñando.